Música Tus ojos ya me dicen lo que quieres Que no eres como todas las mujeres Que tú sacas maldito y te atracas Boom, shakalaka, boom, shakalaka Tus ojos ya te dicen lo que quiero Ponerme con flechico el caramelo Con esas cinturitas que me matan Boom, shakalaka, boom, shakalaka Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shakalaka, boom, shakalaka Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shakalaka, boom, shakalaka Camila Sube las manos, te doy la pena de pieza Ah, ah Hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza Ah, ah Hasta que no quemen la candela Hasta que se derrita la suela Y lo que no te enseñan en la escuela Es el boom, shakalaka, boom, shakalaka Quiero que me agarres con las patas Como, como nudo de portada Como, como, como garrapata Boom, shakalaka, boom, shakalaka, boom, shakalaka Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shakalaka, boom, shakalaka Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shakalaka, boom, shakalaka Con esa miradita que no me gusta nadie Pienso por tu boca y baja buenos aires Yo sé cómo te gusta y tú tú me lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes, hey De mis movimientos, te entiendes mi cuerpo Cuando te meto Ya yo me dejo De mí que te doy Todo me se pongo Cada vez, otra vez Y otra vez, seis, dos, tres Se mueven con mi Boom, shakalaka, boom, shakalaka Y otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shakalaka, boom, shakalaka México, te muestro Como un pez en el agua Y es que te mueves Como un pez en el agua México, te muestro Como un pez en el agua